Suele pasar, ¿no?, que cuando nuestros reporteros llaman por teléfono a pedir una explicación a la entidad involucrada, en este caso al Ministerio de Desarrollo, no dan respuesta, dicen, espérense, vamos a buscar el vocero, vamos a hablar con el área de comunicaciones, de prensa, la hacen larguísima para la hora del programa, llenan a mí de papeles, que me llega además, porque siempre es mucho más dinámico, más llamativo, tener la respuesta del representante dando la cara frente a cámaras. Qué fácil decir, área de imagen y comunicaciones a las siete y media de la noche, ¿no? Bueno, se los voy a hacer cortito, porque no quisieron participar de manera activa. Y esto no se ha grabado en un día. Pola Ita ha estado siguiendo al auto y esa es la razón por la cual este reportaje, esta investigación, está redondo. Ya han estado, evidentemente, viendo la manera de justificar lo que está pasando. Actualmente esta camioneta se encuentra internada en el taller mecánico Autotrónica Kings Car. Bueno, mándenlo a un mejor taller. Mándenlo a un mejor taller, no a un taller donde tengan mecánicos con antecedentes penales, a un mecánico que maneja el carro, que es del Estado, del Ministerio, todos los días hace compras, lleva, recoge a los hijos del colegio, encima miente diciendo que es un funcionario público que trabaja para el Estado. ¿Con la gasolina de quién? De nosotros también, pues han dejado el tanque lleno, obviamente, en cualquier mecánica y se llevan el auto. Ningún conductor o personal de agrorural ha tenido acceso a la referida unidad y tampoco autorización para su uso. Por lo tanto, desde el internamiento en el referido taller mecánico hasta la fecha, ningún personal de agrorural han hecho uso de dicha camioneta. Finalmente queremos informar que desde agrorural se tomarán las medidas administrativas y legales correspondientes para la recuperación del vehículo. ¿Lo tienen que ir a recuperar? ¿Por qué no lo mandan a un buen taller? Digo, ¿van a decir que no están asegurados estos carros? Obviamente que sí son camionetas, están aseguradas. ¿O qué platitas están ahorrando y para qué? En fin, ahí está la respuesta.